Bitcoin técnicamente alcista, las altcoins técnicamente alcistas. Hoy les tengo una noticia bomba de BlackRock, pero déjenme aclarar primero lo siguiente. Bitcoin técnicamente alcista a manera de rebote. Con un pequeño paréntesis que ya les voy a aclarar. Las altcoins técnicamente alcistas para un movimiento mucho más largo que podrían duplicar su precio actual. Si arranca, obviamente no. Y les tengo una noticia de BlackRock que está estremeciendo los mercados en este instante. Y les tengo plena, solo información, solo información. BlackRock ya está invertido en Bitcoin en una gran parte. Y les tengo los datos específicos, dónde, cómo y cuándo. Mis amigos, les saluda Greg Quiroga. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Cripto Noticias. Esto está candela. El día de hoy está complicated. Gracias a todos los que están conectados. Aparezco aquí en cámara. ¿Por qué hoy hay qué? Miren. La proyección de hoy, por si alguien no vio ayer mi streaming, o por si alguien no ha visto el streaming que tengo, que se llama la proyección más importante del año desde el 19 de agosto, lo invito a que vea el de ayer y el del 19 de agosto, que está vigente el hermano de Jajinto. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos teniendo en Bitcoin? Bitcoin primero y vamos a hablar de Bitcoin primero para que no se preste a confusiones, que no se preste a confusiones. Una vez, dos veces, tres veces. Esa es la estrategia de las cuatro veces de este canal. Y la cuarta ahora que se está doblegando la fuerza en el MACD. Y ustedes lo pueden chequear ahí, ¿verdad? ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Y eso qué implica, mis amigos? Eso implica su vida. Pero eso no me lo estoy inventando hoy. Vamos a empezar a despejar. Y ayer les decíamos esto, esto mismo de esta forma. Ojo con esto. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Bueno, aquí en este canal, para los nuevos y para los viejos, tenemos la estrategia de las cuatro veces como absorción por la parte de abajo de las velas. Tenemos debilidad en el histograma. ¿Con qué? Con el desarrollo de unas valles, de unas barras rojo claro o rosado dentro del histograma o de la montañita roja para que ustedes, para hacerme entender. Tenemos la tercera B aquí por la parte de abajo por el RSI. Violento, rebosado, o sea, como debe ser, como nos gusta, que nos indica que prácticamente cada vez que tenemos eso, ¿qué hace? Pues va a subir en el RSI, ¿verdad? Y por consecuencia, con el RSI tal, va a desarrollar un valle verde y va a subir el precio también, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la cuenta regresiva, que es como se titula este streaming del día de hoy. ¿Qué es la cuenta regresiva? Que se forme la cuarta B con qué? Con el desarrollo o cuando se voltee la fuerza del MACD, cuando se voltee la fuerza del MACD. ¿Qué estamos teniendo hoy? Más o menos parece que el MACD quisiera voltearse, ¿verdad? Y eso implica su vida, mis amigos, su vida. Ahora, por favor, mucha atención, Bea. Vea, dedíqueme 20 minutos, porque hoy tengo una pregunta en la encuesta que quiero dirimir. ¿Cuál es la pregunta en la encuesta? Por favor, vea. Porque es que veo que hay mucha gente confusia en este canal. La pregunta de la encuesta el día de hoy es la siguiente. A ver, a ver un momentico aquí, que esto está muy grande. Un poquito más abajo, ahora sí. La pregunta dice, ¿tiene claro qué? Dos puntos. ¿Bitcoin subirá como rebote y las altcoins en onda 1 de Elliot en el semanal? El 74% dice que sí y el 26% dice que no. Voy a tratar de explicar esto, de explicar esto. Primero en Bitcoin y luego en las altcoins. Para el que me pregunta en este instante, esta es mi proyección. Es la misma de ayer. Hacia arriba, Bitcoin y las altcoins. Ojo con esto y empezamos a despejar dudas. Proyección en el gráfico diario, ¿verdad? Con consecuencias finales en 10 días más o menos. ¿Ok? Tenga claro eso. Entonces, ¿qué debemos dirimir? En este instante de la película debemos separar las altcoins de Bitcoin, Ethereum y XRP. Que van por el mismo lugar. Y otro par, ¿no? Pero el resto de altcoins van en movimientos diferentes y hay que aprender a separarlos. ¿Por qué hay que aprender a separarlos? Ojo porque les tengo una noticia bomba de BlackRock. Esperen que salga de esto muy rápido. ¿Listo? Porque Bitcoin se va a mover desde mi proyección a manera de rebote. Miren, una cosa es decir, Bitcoin se va a mover a manera de rebote. Y otra cosa es, Bitcoin va to the moon. ¿Ok? Aclare eso en su cabeza. A manera de rebote es que Bitcoin podría llegar a un punto X como este y luego bajar. Y aclaro esto porque ayer un tipo que se llama Peter 222 dijo que yo era, ¿cómo es? Bipolar. Porque un día lo mandaba para arriba y otro para abajo. No, ustedes deben entender en qué etapa de mercado estamos. Y esto no lo digo ahora. Lo estoy diciendo desde cuándo. Desde el 19 de agosto del 2022. Que les hago esta proyección. Desde hace más de una semana. Ojo con esto, vean. Aquí está la fecha. Y ahí dice ocho días. Ocho días. Por favor, miren esto porque quiero aclararles cómo se va a mover Bitcoin de diferente a las altcoins. Todas van a arrancar para arriba dentro de mi proyección. Ojo con esto, aclaro paréntesis. Me puedo equivocar, por eso ustedes deben poner un stop loss. ¿Ok? Pero, ¿qué les proyecto yo desde hace días? Ojo. Vamos a tener primero un rebote. Primero un rebote. ¿Ok? Va a ser el hombro derecho. Ajá. Luego vamos a tener una caída. Que es primero un rebote. ¿Ok? Y luego una caída. Es lo que les estoy pintando. Y para ponerlo en español claro. Para hacerme entender, mis amigos. ¿Qué les estoy pintando? Este muñeco que se llama un hombro. Cabeza. Hombro derecho que es el que se va a formar con ese rebote. Hombro derecho. Ya la parte alta del hombro derecho es la que se formaría con ese rebote. Y luego va a bajar desde mi proyección. Pero para todos los X tales que X que tenemos inicialmente, mis amigos. Una subida a manera de rebote que es lo que estamos proyectando hoy. Hoy. Entonces tengamos claro eso. ¿Verdad? Una subida. O sea, yo no sé si va a completar el hombro derecho o va a seguir derecho. Por una razón que ya les voy a contar. Que es la noticia bomba que les trae. ¿Ok? Entonces, claramente tenemos que un rebote en Bitcoin. Un rebote en Bitcoin. Las altcoins. Vamos a ponerle una de ejemplo y voy a ir a la noticia bomba. Las altcoins. Voy a tomar de ejemplo a DOT. ¿Listo? Las altcoins van a partir en un movimiento más largo que es el inicio de la onda 1. De las ondas de Elliot, mis amigos. Que eso ya se los vengo diciendo aquí hace rato. Entonces, separe las cosas. Sepárelas. ¿Ok? ¿Qué podría cambiar o cuáles dos escenarios? Bueno, cuando hablo de la onda 1 es que vea todo lo que se tienen que mover las altcoins. Y no estoy hablando de un rebote. Estoy hablando de un movimiento largo que podría duplicar el precio de cualquier altcoin. En el momento en que arranquen. ¿Ok? Porque también estoy proyectando en el gráfico diario y semanal. Entonces, ojo con eso. Ojo con lo que viene. Me paso nuevamente a mi amigo Bitcoin. Me paso nuevamente a mi amigo Bitcoin. Cuando a Bitcoin le dé por arrancar. No sabemos qué va a hacer. Y cuando digo que no sabemos qué va a hacer. Es porque nadie conoce el futuro. ¿Verdad? Miren. Ustedes van hoy a YouTube. Y hasta yo he dudado. Porque hoy y ayer he visto YouTube. Y yo digo mierda. ¿Será que yo estoy loco? ¿Qué vaina? No sé qué más. Porque yo estoy viendo rebote. Pero todo mundo. O la gran mayoría de las personas. Dicen que esta vaina se va a desbarajustar. ¿Ok? Entonces. Primera razón. Que evitaría que tuviera el rebote. Que se fuera de culo para el estanco. Porque noticias malas hay por todos lados. Y la mayoría. El 90% de los youtubers están mandando esto para el carajo. Para allá. Para los 18. Pero lo están mandando desde aquí. Y esa es la diferencia entre ellos y yo. Porque yo sí lo puedo estar mandando por aquí. Pero después de un rebote. ¿Cómo? Así es que lo digo. Ojo. Porque vuelvo a esto de hace varios días. Es la que va a completar el hombro, cabeza, hombro. Y va a llegar al cuello. Y luego vamos a medir. ¿Qué? La ruptura del cuello. Recuerden que para que se complete el hombro, cabeza, hombro. Y tenga su efecto. Tiene que haber una ruptura del cuello. ¿Verdad? Cuando rompas y se da todo esto. Se mide desde aquí. Vea. El cuello. Hasta la vela. Y se pone aquí en la parte de abajo. Y da más o menos los 18.200 dólares. Y me vengo para acá. 18.200 dólares. ¿Verdad? Pero debe tener primero un rebote. ¿Ok? Debe tener primero un rebote. Otras dos fórmulas. Por favor. Póngale cuidado a esto. Porque es un día muy importante. Entonces. Primera fórmula para que esto no suceda. Que se despeluque todo. Porque entre las malas noticias se fue esto para el carajo. Listo. Entonces a mí me toca cambiar mi proyección. Y no hubo rebote. Y me equivoqué. Y no hubo rebote. Listo. Pero no ha pasado todavía. Segundo. Una cosa es. Por eso es que hablo de que técnicamente alcista. Una cosa es lo que ve en mis ojos. Y otra cosa es lo que lee en mis ojos. Yo técnicamente estoy viendo un patrón alcista en el gráfico diario. Y ese patrón alcista se supone que con mi estrategia. Se supone que debe subir. O por lo menos. Y voy a agrandar aquí. O por lo menos generar el patrón de su vida. Como con un valle verde. Tal y como ustedes lo ven aquí. Y esta es la segunda aclaración que les hago mis amigos. Y que se les grave por el resto de sus días. Y más en estos días. Si nosotros vemos. Que genera un valle verde. Paquete. Y si. Y la fuerza va hacia arriba. Y esto todavía está en rango. Ah bueno. Hay que cancelar eso. Porque ahí si irá para abajo. Pero después de generar el patrón de su vida. No ahora. Ahora yo tengo patrón de su vida. Completamente claro. Ahora. Ustedes me dirán. ¿Cuál es la noticia bomba? Se las voy a leer. Abróchense el cinturón. Porque así como hay noticias malas. Hay una noticia buena. ¿Cuál es la noticia buena para los alcistas? Ojo porque yo estoy proyectando rebote. ¿Verdad? Rebote. Les tengo una noticia que es esta. Que está rondando desde ayer. Y dicen. Black Rock líder en empresas mineras. Esto lo dice Italy 24. Pero es que agarré esto. Porque me va a ilustrar. Y aquí es donde vamos a hacer periodismo de criptomonedas. Y amárrense los pantalones. Y esto lo están diciendo muchos medios de comunicación. Pero es que aquí me dieron una pista inmensa. Dice Black Rock líder en empresas mineras de Bitcoin. Y yo dije. ¿Cómo así? Y empecé a leer. A ver si ustedes me están viendo. Sí. A ver. Lo agrando aquí. Listo. Y dice. Black Rock no solo es el principal candidato para recibir la aprobación de la SEC. Para lanzar el primer ETF de BTC. Con garantía directa en el mercado estadounidense. Sino que también es líder en inversiones en empresas mineras de Bitcoin. ¡Tú, tú! Algunas personas hace como dos meses cuando yo empecé con este tema. Me estaban diciendo que Black Rock estaba comprando empresas mineras. La verdad. Les ofrezco disculpas. No les puse mucha atención en ese momento. Lástima no acordarme de los nombres. Si alguien me dice. Yo le decía eso. Le voy a hacer el reconocimiento. Pero no me había llegado la noticia. Y yo hasta no ver. No. No suelto. ¿No? Entonces dice. De hecho resulta que no solo ha invertido. Ojo con esto. Segundo párrafo. Dice. De hecho resulta. Que no solo ha invertido en cuatro de las cinco mayores empresas mineras de Bitcoin. Que cotizan en bolsa. Sino que también es el segundo mayor accionista de las cuatro. De cuatro. De las cinco. Y ojo porque aquí están las empresas. Y les tengo un cuadrito que yo les comparto con mucha frecuencia. En otras palabras. En este instante les digo con propiedad. Que BlackRock ya ha comprado gran parte. Y ahora si tenemos dos problemas. Hubo uno que compró tres mil millones de dólares. Y resulta que BlackRock es socio. Y segundo mayor accionista de cuatro. De las cinco empresas mineras más grandes del mundo. ¿Cuáles? Let me show you. ¿Cuáles? Ojo aquí. Sombreo. Pilas aquí porque esto es very muy mucho important. Las cinco principales empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa en el mundo por capitalización de mercado son Rio Blockchain, Marathon Digital Holding, Cipher Mining, Hat Aid Mining y Tera Wolf. Y yo dije, bueno, ¿y esas animales cuáles son? Entonces yo me vine a buscarlas una por una. Y voy a señalarles esta primero que se llama Marathon Digital Holding. Aquí está. A ver, y sacamos a este que me está estorbando. Aquí este tipo, el traductor que me está estorbando. ¿Listo? Y vamos a quedarnos con esta que se llama Marathon Digital Holding. Y me vengo aquí a la Biblia, ¿no? De los que tienen Bitcoin, me vine para la Biblia. Tesoro de Bitcoin. Ojo con esto. Primicia mundial. Marathon Digital Holding es la segunda. A ver, aquí está, vea qué bellezura, dijo la reina de Ocaña. Marathon Digital Holding aparece como la segunda compañía en este listado. Y Marathon Digital Holding tiene 11,466 Bitcoin. Yo sé que no son lo suficiente para todo lo que necesita BlackRock para adueñarse del mercado. Pero es socio de esta que aparece en segundo lugar. Y yo miércoles, espérate un momentico, esto está buenísimo. Me regresé al artículo. Y entonces luego encontré esta otra que se llama, a ver, permítanme. Aquí, agrando. Y esta se llama, Hot 8 Mining. Y vean la casualidad de esa animalita, donde me apareció. Aquí voy. Quinto lugar, Hot 8 Mining Corp. Tiene, que es una empresa canadiense, ahí tiene la bandera de Canadá. Y esta niña tiene, a ver, ¿cuántos tiene? 8,000 Bitcoin. Entonces tiene 11,000 por un lado y tal, y 8,000. Es socio, ¿no? Es segundo socio mayoritario de cuatro de esas. Entonces ahí tenemos una segunda entre las cinco primeras. Y me regreso al artículo. Y entonces, yo sigo mirando y busco. Tengo Rio Blockchain, Cipher Mining, TeraWolf. Vamos a mirar a ver si otra me aparece. Creo que me apareció una tercera. Rio Blockchain. Oye, mierda. Pero esta gente que está montada y nosotros no sabíamos, ¿verdad? Rio Blockchain Inn. Ahí está. Recuerden, aquí está el artículo. Se lo vuelvo a poner, mis amigos. Esto es periodismo. Rio Blockchain, la primera. Ahí ustedes la ven, ¿no? Entonces me vine para acá y resulta que Rio Blockchain. A ver, ¿dónde está mi amigo? Aquí estamos. Aparece entre ahora los siete primeros. Y yo dije, wow, alerta. Alerta, Greg Quiroga, alerta. Nosotros estamos pensando que nuestro amigo BlackRock no ha comprado. Hace unos días entré en dudas con esos tres mil millones que podría ser para que le cuadre la cuenta. Porque BlackRock sí quiere adueñar de todo. Pero ya no está en peloto BlackRock. Ya no está en peloto BlackRock. Entonces, ojo con esto que les voy a compartir. Después de esa noticia, para que tengamos claro. Y esto ya no es especulación. Que no, que eso no es BlackRock. No, ahí está ya. Ahí está. Y esto, y esta revelación periodística la tienen muchos medios y vayan a buscarla. Sino que aquí me mostraron las empresas, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, ¿cómo así? Entonces, al mostrarme las empresas, las empresas aparecen allá. Y cuando muestran las empresas donde está BlackRock invertido, fue porque lo hicieron saber. Esto no es especulación. Entonces, tengamos claro eso. Entonces, vuelvo aquí a mi amigo el gráfico. Bueno, vuelvo a ti. ¿Y por qué vuelvo al gráfico? Porque sí. ¿Qué nos cambiaría? Ya les puse las dos versiones bajistas de qué nos cambiaría esta proyección. ¿Qué nos cambiaría de esta proyección? De que no fuese solo un rebote, sino que en vez de un rebote fuese tu demon. ¿Por qué? Porque BlackRock y los otros ya hicieron su vuelta y su compra. Eso no los podría cambiar hacia arriba. Por todas las razones, yo voy comprado. Por todas. Voy comprado, mis amigos. Yo no sé, y fíjense que poco a poco estamos sabiendo cosas con respecto a. Yo sé que hay 580 mil malas noticias en este instante. Que la crisis, que la depresión, perdón, que estamos en la inmunda y que en los próximos meses vamos a estar en la inmunda. Recuerden lo siguiente. No deben medir una recesión y ahí es donde difiero de algunas personas que sigo. Con respecto a cómo, a cuál es la narrativa de la recesión. Ahí difiero, ahí es donde me separo del análisis. Y es que. Dicen que Bitcoin se va a ir para la mierda si hay una gran recesión. Puede ser que sí, pero va a subir como cohete después si hay una recesión. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay crisis es que aparecen las oportunidades. Y usted no puede medir una recesión de Bitcoin vista desde su bolsillo y desde su cuenta bancaria. Porque ni usted ni yo tenemos suficiente dinero para levantar Bitcoin. Y ahí es donde las grandes compañías que ellos tienen información privilegiada. Pueden tener todo el dinero del mundo listo para cuando usted empiece a sufrir y venda. Si hay una recesión. Ojo. Si hay, si condicional. Si hay una recesión. Para cuando usted se sienta obligado a vender. Los grandes van a comprar. Entonces no mire eso de que no. Que se va a ir Bitcoin para la mierda. Sí. Un tiempito y luego compran los grandes. Y se adueñaron del mercado papá. Y entonces usted quedó mamandini. Eso por si hay recesión. Ahí es donde difiero de la mayoría que dice que puede haber recesión. Porque podría haberla. Podría haberla. Entonces mis amigos. Les dejé esa bomba informativa. Les dejé esa diferencia que hay entre Bitcoin y las altcoins. Aprenda a verla. Lo que yo tengo inicialmente es a Bitcoin. A manera de rebote. O sea. Si se dan cuenta. Es una flecha que nos dice Tudemun. A manera de rebote. Porque que le pinto después. Que viene a completar el. Hombro. Cabeza a hombro. Y luego vendrá aquí. Ya. Es lo que yo proyecto. Ahora. Antes de que haga el hombro. Yo lo estoy mandando para arriba. A manera de rebote. Yo no sé que va a ser más adelante. Ok. Entonces mis amigos. Ahora voy a leerlos. Porque yo ya terminé. Mi explicación es clara. Desde hace muchísimos días. Desde el 19 de agosto. Es la misma. Y ahí es donde. Póquer 2. 2. 2. Le digo. Revisa mis videos. Porque es que me escribió. Que yo todos los días. Estoy cambiando de proyección. Y ahí es donde me preocupa. Y por eso la encuesta del día de hoy. Es a ver. Si yo no me hago entender. O póker 2. 2. 2. No es más que un hater. Envidioso de mierda. Que no entiende lo que yo estoy diciendo. Y lo que quiere es colocar cosas. Para crear discordia. Pero entienda lo que usted. Lo que estoy diciendo. Mi amigo. Hay que escuchar todo. Si usted va a operar en el mercado. Escuche todo. No lo que a usted. Le conviene. Porque si usted le mete 10 dólares. ¿Qué le conviene? Pues que suba de una vez. Error. Escuche todo. Ponga un stop loss. Escuche eso. No pongan los huevos. Todos los huevos en la misma canasta. Escuche. Escuche que Bitcoin. Y las altcoins. Van por caminos diferentes. Escuche lo que Bitcoin. Desde mi análisis y proyección. Se va a mover como un rebote. Y las altcoins. Van a ir en una onda 1. Del gráfico semanal. Que podría duplicar el precio. Cuando arranque. Ahora. Escuche también. Que estoy diciendo. Que las malas noticias abundan. Y todos los youtubers. Yo creo que soy de los pocos. Que está mandando esta vaina. Para arriba desde ayer. Porque la mayoría. Dice que se va. Nos vamos para 18 mil. Directo. Yo digo que primero. Debe haber un rebote. Antes de los 18 o 20. Ya ven. Hay diferencia. La hora. No. Porque no solo se mueve. En una vela roja. Ahora. Una vela roja. Significa que alguien vendió. Y algo extraordinario sucedió. Pero ahí está todo el mal ambiente. ¿Verdad? Entonces. Entienda. Que usted debe poner stop loss. En caso tal. Porque es que el stop loss. No se lo cobran. Y usted lo pone. Y si se va para arriba. Pues usted tiene problemas. Si se va para abajo. Lo salvó. De una pérdida mayor. No se resista. Escuche todo. Y entienda. Sin pasión. Esto no es pasión. El único apasionado. Soy yo aquí. Que sube. Baja. Pelea. No sé qué más. Pero ustedes. Con cabeza fría. Mis amigos. Escuchen todo. Escuchen todo. Voy a leerlos. Ayúdenme por favor. Con los likes. Ayúdenme por favor. Con los likes. Vea. Si usted va a hacer algo. Yo lo invito. A que lo haga a través de Bigjet. Que es el exchange. Que patrocina este canal. Si mis amigos. Recuerden que Bigjet. Es un exchange serio. Además muy responsable. Que lleva conmigo. Ya un año y medio. Contra todo. Contra viento y marea. Está apoyando en este canal. Y por estos días. Tiene la copa global. Copa del rey. Global invitacional. En donde usted. Si se registra. Que estamos en días de registro. Vea. Tenemos un primer registro. Ahora. Hasta el 31. Hasta dentro de los próximos días. Para quienes. Para los que hacen trading en spot. Si usted va en Bitcoin en spot. Métase ahí. No va a perder nada. Que tal que algo gane. Ya ve. Y para los que hacen copy trading. Bueno. Tenemos un registro del 8 al 31. Perdón. Del 31 al 14. De septiembre. Y para los que hacen. Están en demo trading. Aprendiendo. También hay plática para ustedes. Suscríbanse también. Ahora a partir del 4. Y a los que hacen trading en futuro. Si usted va en long eterno. Suscríbase ahí también. Es gratiniano. Ya. A partir del 9 del próximo mes. ¿Cuáles son los premios? Los premios son una cosa loca. Increíble. Pero cierta. Aquí está. La cosa loca. Vea. Para los que van en spot. 50 mil USDT. Para repartir. Si usted. Gana el guito. Bienvenido. ¿Verdad? Y usted ya va metido en spot. En algunas cosas. Métase ahí. Si usted va en demo trading. Aprendiendo 20 mil USDT. Usted no va a perder dinero. Si va haciendo copy trading. Que no me gusta mucho. 80 mil. Pero si va haciendo trading en futuros. Y lleva algunas cosas a 3X. Pues métase ahí. ¿Qué tal que usted se gane algo? Son 2 millones 500 mil USDT. ¿Cómo entra usted ahí mi amigo? Para que usted no pierda el tiempo. Se va a la parte de abajo de eso. Vea aquí donde dice reglas. Usted le da clic donde dice reglas. Ya. Clic donde dice reglas. Y se va a ir aquí solamente a la parte de abajo. Donde dice registrarse aquí. Aquí vea. Donde dice registrarse aquí. Usted le da clic. Y quedó registrado. Y se acabó el carbón mi amigo. Y usted quedó inscrito para algo. Porque usted ya está adentro. Usted ya no. Usted no sabe si está compitiendo o no. Si va a ganar algo o no. Entonces los leo ahora sí mis amigos. Espero leer a la mayoría. Y espero saber que me entienden. ¿Ok? Que me entienden. Y obviamente Póker 2-2-2 en este canal pasó a mejor vida. ¿Listo? Víctor Ángelo dice. Buenos días, profe. Rebote desde los 25, 8-65. Y con ganas de enfrentar los 28-800. Como su merced dijo. En un espontáneo rebote bendecido. Hace unos días Matías Harp. Lo recuerdo claramente. Me dijo. Bueno, y ese rebote hasta dónde. Porque yo no lo veo. Yo le dije que podría ser un rebote por allá hasta los 28-800. ¿Ok? Podría. ¿Ya? Recuerden. Que Bitcoin en el gráfico diario. Para empezar con análisis. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué problema tiene? Que tiene que enfrentar la media de 200 hacia arriba. Y la media de 200 está en los 27-200. Si la pasa. Podría llegar más o menos. A este máximo que ustedes ven aquí. Que son los 28-alguito. Que son estos. Pero olvídense del número. Aprendan que es un rebote. ¿Ok? Olvídense del número. Pero hay momentos donde uno se tiene que olvidar de muchas cosas. Porque los números a mí no me gustan. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. David Cedillo dice. Buen día, profe. Ya tiene mi like. Mi esposa y yo siempre viendo sus videos. Porque son muy eficaces. Bendiciones. Gracias, David Cedillo. Octavio Núñez dice. Buenos días, profe. Tiene mi like. Pablo Anselmo dice. Buenos días, profe. Tiene mi like. Ramírez. Ramírez Antonio dice. ¿Qué hubo? Greca Antonio. Aquí ya listo. Con cuaderno y lápiz para aprender el juicio. Del juicioso Antonio. Gracias, amigo. Norelis Méndez dice. Norelis dice. Saludos de Venezuela. Chico. Uciel Guadrón dice. Hola y buenos días. Saludos desde El Salvador. Espero la predica. John Jairo Villarreal dice. Buenos días, profe. ¿Todo listo para que esto suba? ¿Podría haber WLD en el semanal? Voy a verlo porque lo voy a sacar de taquito, mi amigo. Porque es que eso no tiene gráfico para yo hacerle un análisis. Pero para que usted se quede aquí. De WDL. WDL en el semanal. Si no lo tiene listado nadie, entonces imagínese qué gráfico va a tener esto. No tiene gráfico ni en el diario ni en el semanal. Pero hay gente que quiere ver cosas que yo no le metería al diente nunca. A ver. Dígame usted qué le puedo analizar yo de eso. Y eso qué es del diario. Nada, mi viejo. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. No arriesgue su dinero donde usted no puede ver y proyectar absolutamente nada. ¿Ok? Uy, veo que me está molestando el internet. Por si me voy, veo que se me está congelando. Ya está todo claro, pero sin embargo mente. Sin embargo mente, sí. Esteban Sánchez dice, bueno maestro, aquí desde temprano listo para admirarlo. No me admire. Yo no estoy aquí para que me admiren. Yo estoy aquí para que estudiemos juntos. Para que aprendamos juntos. Para que tengamos la cabeza despejada, mis amigos. Y créame que me preocupa mucho y por eso la encuesta del día de hoy. Porque nos estamos quedando solo con una parte del baile y no con todo. Y ya les dije. Para usted aprender a ganar en este mercado debe mirar todos los escenarios. Usted tiene youtubers muy fuertes allá al frente a los cuales ve. Y los felicito porque debe ver a todos. Ellos de pronto le muestran solo un escenario y está muy bien. Y está muy bien. Le muestran solo un escenario. Ganen o pierdan, le muestran solo un escenario. Yo se los muestro a ustedes todos. Pero véanlos todos. No se queden con uno. Carlos dice, muy buenos días, señor Don Greg. Vamos a recoger algunos caramelitos hoy. Recuerden, bueno, su pregunta es muy buena. No. No es recoger esos caramelos hoy, Carlos. Y entendamos lo siguiente. Para los que no saben de temporalidades. Esto es una proyección en el gráfico diario. Y esos caramelitos estarán listos. Si sale bien la proyección. Si sale bien la proyección dentro de unos días. No hoy. Ok. Alí medianoche dice, buenas tardes, tío guapo. Dígame que mi dato es erróneo. Puesto que veo que el BTC en los meses de septiembre siempre cae al piso. Y es un dato histórico. No sería mejor para comprar este mes. Vea, separemos algo alí medianoche. Si es cierto. Estadísticamente, Bitcoin. Los septiembre se va de culo para el estanco. Y los agostos también. Estadísticamente ha sucedido. Y es cierto. Alí medianoche. ¿Yo qué estoy diciendo? Rebote para seguir cayendo. Y ese seguir cayendo le puede tomar, lo voy a pisar. Septiembre, ¿verdad? Sí, ahí dice septiembre, aunque ustedes no lo crean. Luego me canso de escribir bien. Entonces, a ese seguir cayendo le puede tomar septiembre. Ok. Entonces, entendamos que es que no estoy diciéndoles cosas diferentes, mis amigos. Estamos en lo mismo, pero entendamos, por favor. Por favor, lo pido, por favor. Y es, entendamos cómo se mueve esto. ¿Listo? Entendamos algo muy sencillo. Vean esta caída. Si alguien, en este momento que estábamos especulando del mercado, podríamos decir, bueno, puede venir a la media de 200. ¿Desde dónde? Desde los 30 mil hasta los 25 mil. ¿Listo? Desde aquí hasta aquí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se vino en una sola vela? No, ¿verdad? ¿Cómo se vino? No, en ondas, porque así se mueve el mercado, mis amigos. Por eso yo estoy especulando que una onda B que va a llevar el precio allá y luego una onda C que lo va a llevar más abajo, a los 20, a los 18, que todo mundo dice. Yo ya también lo dije hace rato. Entonces, yo no estoy diciendo nada diferente. Yo estoy diciendo lo mismo que ustedes, pero visto desde la realidad del mercado, porque si alguno, ahí donde no hay entrada para abajo, se mete en short, ahí donde, por lo menos yo no tengo entrada para abajo, de pronto se cae alguno la casa. Entonces, de pronto alguno ahí le da por meterse en short y resulta que no entiende por qué lo liquidó. Si yo le digo, no, es que esto va a ir a 18, el tipo se mete aquí de una vez en short para abajo y resulta que esta vaina le hace un rebote y lo saca, ¿verdad? Y entonces el tipo perdió aquí en el rebote. Y va a decir, ¿ese tipo está mal? El tipo dijo que iba a caer a 18, pues yo me metí en short. Pero entonces usted es el que está mal, porque yo digo, podría caer a 18, pero debe tener un rebote primero. O por lo menos tener el patrón de su vida, así no haya rebote. Que esa es la otra que debemos entender. Entonces, debemos entender cómo se mueve esto, ¿ya? Y esto lo dan 500, 800 mil, lo que usted quiera, un millón de horas de visualización. ¿Ya? Entonces, entendamos cómo se mueve el mercado. Estamos diciendo lo mismo, Ali. Y por eso le estoy diciendo, Bitcoin se va a mover a manera de rebote. Ahora, ¿qué podría cambiar eso? Bueno, pues que compren los gigantes y esa vaina se dispara y chao, rebote y chao todo. Y cambió absolutamente toda la regla, ¿verdad? Entonces, entendamos eso, Ali, medianoche y todos. ¿Cómo se mueve esta vaina? ¿Ok? Mauro Moreno dice, buenos días, profe. Miren, ayúdenme a completar 300 o 400 likes. Hoy ha sido un día en donde he venido a aclararles, porque mi proyección es la misma desde hace días, el rebote. Y es un día de aclaración. Y la verdad, nada nuevo les voy a decir. Entonces, estoy aclarando, pero esta aclaración me sirve para que todos estemos en la misma página y por lo menos me entiendan lo que yo explico. De pronto ven a alguien más y no lo entienden, pero si ustedes me van a ver a mí y usan mis indicadores, entiendan mi punto de vista completo. Así que ayúdenme a completar 400 likes volando, por favor, porque no va a ser muy largo este streaming. No va a ser muy largo. Les voy a decir exactamente lo mismo. Les voy a decir exactamente lo mismo. Ponga un stop loss, rebote. Las altcoins van a ser onda 1 en el gráfico semanal. Lo mismo, o sea, todo el mercado técnicamente está alcista. Vean. Todo el mercado técnicamente está alcista. A veces técnicamente está alcista y no pasa, ¿verdad? Tenga claro eso. Y se despeluca. Pero yo no puedo dejar un mercado bajista, así tenga 580 mil noticias, con un RSI en la parte de abajo. Como está en la actualidad el RSI en el gráfico diario. No es bajista para mí, es alcista. Ahora, si no sube, pues bueno, yo técnicamente es lo que veo. Yo no les puedo compartir otra cosa. Enran Cali dice, profe, buenas, yo estoy dentro en BTC y voy en long en gráfico de 4 horas hasta la media de 55. Francis Trotsky dice, buen día, profe, siempre con usted. Uy, Trotsky, día sin verlo. Tengo que volver a comprar las pastillas de las agrieras, sí. Y la verdad, dejar el pan en la madrugada. El chico temido dice, profe, ayer volvió a ganar tu gallo Verstappen. No joda ni me hable de ese man. Oiga, sí, ya nos jodió a todos. Parece que me toca revivir a Juan Pablo Montoya para que le dé sus tres pataditas. Mario Molina dice, buena semana, saludos, salud. ¿Qué tal, Molina? Alejandro Hernández dice, profe, creo que el rebote llegará a la media de 200, por ahí a 27, 100. Ok, ok, miren. Puede ser como opción, Alejandro. ¿Y saben qué me gusta, Alejandro Antonio? Le voy a decir que me gusta. Que estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Qué? Rebote. Puede ser que llegue a la media de 200, puede ser que llegue a la media de 50, no sabemos, pero tenemos pendiente que esto es un rebote en Bitcoin, en Ethereum, en XRP, y no sé en cuál otra más. ¿Verdad? Pero ese es el lenguaje que quiero que utilicemos, vean. ¿Y por qué les digo que ese es el lenguaje que quiero que utilicemos? Voy a irme por aquí. No, aquí. No, voy a abrir una nueva. ¿Listo? Voy a abrir una nueva. Y voy a irme aquí al contenido de este canal. Canal famosísimo, ¿no? Y este canal tiene un video. A ver, este. Este video. Este que está aquí. ¿Qué se llama? Viene rebote. O sea, yo llevo días hablando de rebote. ¿Ya? Y a las ALCO, y si las estoy mandando en otro plan desde hace días, si se dan cuenta, esto viene desde ¿cuándo, mis amigos? Desde el 19 de agosto. ¿Ya? 19 de agosto. O sea, esto no me lo estoy inventando hoy. Y estoy hablando de rebote, mis amigos. Entonces tengan cuidado de utilizar las palabras correctas para no confundirnos. O de entender lo correcto. Mundo Móvil dice, buen día, BTC va a 19 mil. Puede ser mi amigo Mundo Móvil después de un rebote. Luis B. dice, saludos, Greg, ya tiene mi like. Vamos a buscar primero la zona baja de los 23.500. Si viene un impulso alcista, si confirma tu proyección, hombro, cabeza, hombro, vamos a 20 mil. Miren. Si mi amigo Luis B. dice que vamos a los 23, sería este escenario. ¿Listo? Este escenario. Y ese sería grave. Porque si vamos a los 23, ojo, porque esto lo dice Luis B. Sí, porque a veces me endilgan a mí cosas que dije. Y yo lo que estoy es ilustrando lo que dice la gente de este canal. Que a todos los trato de ver y leer. Luis B. El tema es que si en el gráfico semanal, ahora estoy en el semanal, pierde la media de 200, el rebote será así nomás. ¿Ya? El rebote sería así nomás. Mejor dicho, si a mí esto me pierde, la media de 200 en el gráfico semanal, me toca hacer un análisis completo cuando pare. O sea, todo lo que les dije, borren. Borren. Con respecto a Bitcoin. Si pierde la media de 200 en el gráfico semanal, me toca cambiar absolutamente todo lo que tengo en materia de proyección. En Bitcoin. Ok, Luis B. Porque la media de 200 ya saben lo buena que es aguantando todos los embates. ¿Listo? Entonces continúo por acá. Matías Hart dice, buenas, profe. Vengo en short en API 3 robando y saliendo corriendo. Yo creo que BTC para mí es que tiene un rebote. Es solo la media de 200 para seguir cayendo. Me agrada. Me agrada empezar a escuchar el mismo idioma. Porque a veces entro en dudas y yo no soy claro. Y por eso este póker 2-2-2 lo banié. Lo banié con piedra, la verdad, porque decía más o menos el mensaje. Usted es bipolar. Lo manda un día para arriba y otro para abajo. Y ahora que Bitcoin se vaya para 20 mil, capaz que usted dice que lo había proyectado para 20 mil. Me dio tanta piedra que lo mandé para la mierda, lo banié de una vez. Sí, porque es prácticamente lo mismo que estoy diciendo. Pero debemos entender que es un rebote primero. ¿Ya? Entonces, a mí sí. Quiero que me entiendan claramente, además que no me tiembla la mano para mandar a alguien para el carajo. Alexander Rodríguez dice, profe, aproveché este rebotico y me monté en short y luego lo respeto mucho y siempre lo veré. Primera vez que estoy en contra de su proyección. Bueno, no, mire, usted no está en contra de mi proyección, Alexander Rodríguez. Usted está a favor de su proyección y me parece maravilloso y llegará el día donde ustedes deben hacer su propia proyección y desligarse de la mía. Espero que me sigan viendo, así sea para hablar paja aquí y no sé qué más. Pero está bien, Alexander, si le sale mal, usted debe evaluar qué fue lo que hizo. Ahora, ojo, ¿dónde está el RSI cuando usted se montó? Porque si usted se está montando por las malas noticias que están diciendo que nos vamos a 20 mil, usted se está montando es por las noticias. Técnicamente, yo con mis indicadores no tengo short. Yo. Técnicamente no lo tengo. Ahora que puede irse para abajo de pronto y me dejará un short y se va. No podría operarlo yo. ¿Visto? Ali dice, no sé por qué temo la estrategia hombro-cabeza-hombro por si hace hombro-manco. Ok. La red de los secretos dice, profe, ya vendí el Chihuahua para comprar a Baby Doge. Roberto Perú dice, ex, yo te lo dije, profe, veo que si te acuerdas y tomas en cuenta la info que lees y no lees por leer. Siempre hace buenas investigaciones. Sí, Roberto fue de los que me dijo, asumo yo, de que Black Rock estaba comprando minería. Claro, yo todo lo guardo en mi disco duro. Yo tengo una memoria fotográfica bárbara cuando me conviene, selectiva que llaman. Todo lo guardo en mi disco duro. Pero cuando yo ya veo cosas oficiales es que me toca replicarlas. Periodista, al fin y al cabo, Roberto. Carlos dice, me acabas de meter un FOMO, Greg. No, vean, no es FOMO. O sea, sí, ustedes, FOMO, el que hay en este instante en YouTube. Si ustedes ven todo YouTube en este instante que no voy a ir allá para leerlos, si ustedes ven YouTube todos lo están mandando a 20. Todos. Y sin rebote, ¿no? O sea, lo están mandando derecho y ese es el problema que mucha gente está en short. Si se cae a 20 y se come en el short, magnífico, los felicito. Yo no me lo podría comer porque técnicamente no tengo entrada en short. el día que la tenga y todos lo estén mandando para arriba y yo tengo entrada para short, pues yo me meto en short. Mi amiga Cermoni dice, buen día, profe, la venta de scalping corta de BTC sí se me dio bien. Bajó, bajó como debía en la apertura y estoy muy feliz. Raquel Cermoni, pues felicitaciones desde las pocas que está ganando en estos días porque si se da cuenta Bitcoin no se está moviendo en scalping, sí, pero Cermoni es una tigresa para esto. Raquel maneja esto al dedillo hace mucho rato. María Ortega dice, muy buenos días y si lo más seguro es que BlackRock ya compró y ahora ellos mueven el mercado, asumo que ese es y sí, coma, no, ellos se están moviendo el mercado en este instante, María Ortega. Lo están moviendo. El Ibarre Terrell no sé qué carajo dice, ya hice mi primer depósito en Big Jet Profe en Spots, bien amigo, mi amigo Santiago Moure que ahora se parece a otro, como a quien fue que le dije ya. Dice, buenos días, mi pregunta es, ¿se puede decir que usted se equivocó con sus cálculos de BlackRock que no había comprado y los que decíamos que BlackRock no necesitaba esperar a comprar más abajo teníamos cierta razón? Puede ser que sí, Walter Sandino, desde mi proyección BlackRock no había comprado hasta yo tener noticias, Sandino. Ahora, si debo decirles, mire, disculpas, BlackRock ya compró, ahora, ojo, para mí es fácil decirles, mire, les ofrezco disculpas porque yo creía que BlackRock no había comprado y les extiendo las disculpas para quien las necesite de mi parte. Yo soy bastante humilde en eso. Ahora, ojo, esto no es todo lo que BlackRock va a comprar excepto que sume los 3 mil millones con esta sociedad con la minería si esos 3 mil millones fueron de él y ahí sí ya está armado hasta los dientes. ¿Ya? Ahora, puede ser, Sandino, y si usted espera una disculpa de mi parte, se la ofrezco y todos los que esperen una disculpa de mi parte, les ofrezco cuando dije que BlackRock no ha comprado. Para mí, si ya es socio de eso, no significa que ha comprado todo lo que necesita, pero sí ya tiene una parte. Listo, mi amigo Sandy, y sí, y si usted decía que ya había comprado, tiene razón, porque ya, al ser socio de esas compañías, ya compró algo, ya va armándose. Lo peor, ¿saben qué es? que los otros también pueden estar haciendo lo mismo. Recuerden que ahora el 2 de septiembre, que es este fin de semana, si no me falla la matemática, permítame y veo esto, permítame y veo la fecha. Hoy es 28, 29, 30, 31 jueves. El sábado, la SEC debe pronunciarse con respecto a la petición de BlackRock y de algunos otros de su ETF al contado de Bitcoin, el sábado. Quiere decir que este viernes conoceremos la noticia. Quiere decir que este viernes habrá movimiento. Yo no sé si de aquí a este viernes Bitcoin ya ha rebotado y si la noticia es mala, desde ahí caerá. Acordate de mí que eso es la segunda vez que lo digo. La red de los secretos dice, profe, acá en Gringolandia hay rumores de otra encerrada. Oiga, sí, miren, sobre esto debo tener cuidado, gracias, la red de los secretos y hace unos días alguien también me lo dije y yo le dije, no puedo comentar de esas cosas. Voy a hablar en sentido figurado. ¿Ok? Ojo con todo lo que estamos proyectando porque la otra de las grandes malas noticias es que posiblemente y espero hacerme entender, tengamos el bicho de regreso. Les ruego el favor que no lo escriban ahí que ya me entendieron lo que es. Es lo que se empezó a especular y alguien me lo decía hace unos días pero yo no puedo decirlo pero ya se empezó a especular por todos lados que de pronto nos encierran nuevamente. Espero esto no me lo baneen por esto que estoy diciendo. Así que cualquier proyección ante un escenario parecido a el que ya vivimos sería el ideal para que los otros se adueñen del mercado. Es que ese es el detalle. Nosotros somos unos pececitos y allá arriba yo les dije a ustedes que hay planes super planes para adueñarse de esto. Ojalá no seamos los que tenemos que vender en medio de una crisis si la hay. Ojalá no seamos esos. Que aguantemos todo lo que podamos. Los que viven en Latinoamérica yo que algún momento viví en Latinoamérica estamos acostumbrados a las crisis o sea estamos acostumbrados a comer de aquella casi todos los días. Entonces capaz que podemos aguantar una crisis ni nos damos cuenta y no tenemos que vender Bitcoin. Pero los que estamos en esta parte del mundo si lo sentimos si lo sentimos ojalá si ese escenario se da que sería catastrófico si llega el bicho 2 la venganza si ese escenario se da ojalá ya no tenga que vender Bitcoin ojalá no. Yo sé que ustedes allá pueden aguantar porque allá nace uno en crisis toda la vida ya si no que me lo digan los venezolanos o los argentinos o los colombianos o si van dicen lo se enfadó el profe Guillermo Castellini dice hola Greg hasta dónde crees que debería rebotar BTC en el diario Castellini no me gustan las medidas y le voy a decir por qué no me gustan las medidas en números en este canal les he compartido algo y es que la media de 200 es muy buena aguantando subidas y aguantando caídas ¿verdad? y es lo primero que va a tener que enfrentar yo no sé si ahí va a morir ese rebote ahora esto tiene tiempo para romperla entonces yo no sé si va a subir con esta línea que hace parte de estos saltos que da más o menos los 28 200 entonces hay que irlo llevando Guillermo Castellini poco a poco ¿ok? miren además les voy a decir algo la época de las medidas con números está pasando el Bitcoin y las criptos están frenando en un lugar que no es Fibonacci y en el otro que no es tal está frenando un poquito antes o un poquito menos y se mueve un poquito antes o un poquito menos nos están cambiando el juego Janet Aguirre dice buenos días profe revise por favor Teta en el semanal Janet Aguirre ¿qué le puedo decir? Teta en el semanal va a ir para arriba exactamente igual que todo creo yo ¿no? a ver si es que está por una diferente porque usted es muy juiciosa y la veo que últimamente me está dando unos datos diferentes no Teta en el semanal va a ser lo mismo Janet Aguirre Teta en el semanal va a iniciar la onda 1 en cualquier momento ¿listo? don't worry be happy eso va por ahí mi amigo Jorge Ramírez dice buenos días ante mercados pesimistas frotarse las manos ante mercados optimistas frotarse las manos la idea es agarrarlo en el punto cero y de ahí tranquilo no es fácil el punto cero pero bueno ahí es lo que vamos especulando ¿no? el punto cero es para las alcoys no para bitcoin bitcoin ya va adelantadito recuerden COD móvil dice yo hago spot magnífico mi amigo y va tranquilón Roberto Berríos dice lo que quieren escuchar el profe no lo va a decir el profe le dice a qué va a hacer el bitcoin en un día semanas y meses pero no es adivino profe vemos vamos bien tranquilos ah no si yo no adivino no soy gracias Norberto no no adivino no soy ustedes deben entender que una proyección en el gráfico diario le toma días rara vez uno hace una proyección y de una vez arranca lo importante es tratar de identificar antes y no después porque es muy bueno hoy estaba viendo uno casualmente es muy bueno venir a decir no porque es que aquí llegó al punto 68 Fibonacci y aquí tal y aquí subió e hizo esto y aquí rompió la estructura y tal en pasado todo verdad si ustedes se dejan enredar con ese cuento yo no voy a no voy a equivocarme nunca claro pero atentos mis amigos aquí lo importante es lo que viene después porque es que usted con el pasado no va a ganar dinero o es con lo que sigue con un margen de error y de equivocación obvio y para eso es el stop loss pero para mirar pasado el 85% de los youtubers que ustedes ven se meten ahí a hablar los primeros 15 minutos de pasado y ustedes dicen que bueno este tipo no se equivoca y si pero está viendo pasado y hacia adelante que hay como va a ganar usted plata yo hago spot profe pero está ya en otro exchange pues cámbiese amigo apóyeme reina portillo dice buen día profe pretende presente como todos los días hablando mi amigo vea para mi amigo quien para mi amigo COD móvil mi amigo COD móvil por favor cámbiese a Bybet que Bybet es otro de los exchanges que patrocina este canal Bybet es el exchange number four en el coin market cap por por operaciones mis amigos es un exchange serio y además muy responsable si usted en este instante se registra en Bybet como con mi link de referidos que permanece aquí en la descripción del video aquí está en la descripción del video usted le da click se registra con mi link de referidos y que obtiene obtiene descuentos y además por estos días están regalando billetes como si usted deposita 100 dólares para operar usted va se va a ganar 25 dólares y si deposita 500 le van a dar 45 dolaretes o USDT para que usted haga lo que desee o en trade o en spot o cualquier cosa que usted quiera ok apóyeme apóyeme venga CDQ coin para acá papá que aquí lo quiero mucho reina pues aquí estoy todos los días con ustedes saludos reina portillo alice graterol dice buenos días a todos saludos profe luis torea dice buen día estimado grec ayer solo desperté y me puse a ver su video dominguero compré algo y analizando lo que posiblemente comenzarían a subir vamos a vamos a invernar nuevamente y comprar otro día ok john 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 dice profe la cosa no está difícil no está difícil no joda john dame la fórmula será no está fácil debe ser solo hay que ir en contra de la masa eso es el secreto de smart money vive de la masa y que dice la masa ahora john que vamos a 20 carlos carvalo dice la media de 200 en el diario está en el gap de futuros puede cerrar ahí y para abajo miren donde cierre el el rebote es lo de menos para mí y le voy a decir porque es lo de menos mi trabajo es que entendamos la diferencia entre un rebote y un to the moon mi trabajo es que entendamos que si deja de ser un rebote y se convierte un to the moon entendamos las razones que ya las expliqué mi trabajo es que si no sube a manera de rebote pero hace patrón de subida debemos saber cuándo cancelar esa operación ese es mi trabajo y mi trabajo es saber que si desde donde está pese a que tengo patrón de subida se despeluca hasta los 18 mi trabajo es que ustedes sepan que la la proyección que tenía no sirvió para ni mierda y tengo que hacer una nueva ese es mi trabajo entonces ustedes también tienen trabajo por hacer porque estamos hablando de futuro no de presente no de pasado de futuro y hacia adelante nadie lo conoce uno por eso proyecta Crypto Angel dice profe buenos días si ya compró BlackRock entonces el precio no sube pero en lo que den la noticia de que les aprobaron ETF si se dispara esa vaina loca mire Crypto Angel no os confundáis ok no os confundáis igual ojo porque es que aquí es donde a mí me preocupa mucho como tenemos los oídos y el corazón en vez de la razón yo estoy diciendo que BlackRock con base en la noticia es socio de que de estas compañías de de minería de bitcoin pero Crypto Angel también estoy diciendo que yo creo que eso no es suficiente para todo lo que ellos tienen que comprar para dominar el mercado porque BlackRock no juega la copa del rey BlackRock quiero ganar la eurocopa con todo el respeto para los que han ganado la copa del rey no BlackRock va a ganar la eurocopa ya ven entonces no se queden con una sola parte ahora si tiene el secreto y ya compro todo pues en cualquier momento como dice Crypto Angel podría dispararse el día que digan aprobado los ETFs el problema es que no sabemos cuándo va a ser por eso yo voy armado hasta los dientes Crypto Alejo dice hola Grexitos septiembre es bajista ustedes creen que subirá la luna puede ser que el cripto invierno esté por acabar pero falta el deshielo Víctor Fernández dice ya compartido y su like tranquilo maestro usted hace un excelente trabajo de detective por nosotros los que todavía critican nunca les alcanzará fin Víctor Fernández dice excelente lunes para todos Daniel Cani saludos Moisés dice super maestro saludos Salvador Franco dice buenos días tengo poco tiempo de verlo pero ya le entiendo muy amable Nicolás Flores dice short eterno en Warcoin Norma Pedrosa dice buenos días profe XRP y ADA en la diaria por favor miren esto es muy sencillo XRP XRP está lista para dispararse en la diaria ya tiene la estrategia de las 4Bs ya o sea está lista para tener un movimiento hacia arriba cuando mi querida amiga pues cuando se doblegue la fuerza la cual parece que se estuviera doblegando ya para hacer que la cuarta B y esto lo estamos proyectando desde ayer así listo recuerde que es una proyección en el gráfico diario no significa que va a arrancar una hora exacta Norma Pedrosa y XRP va en la misma vuelta de Bitcoin igual está teniendo va a tener también que un rebote desde la estrategia de las 4Bs aquí está cuando cuando se le doblegue la fuerza va a hacer la otra y va a hacer así es lo que técnicamente tenemos si el mercado se desperuca pues técnicamente no salió la vaina pero técnicamente es así listo motores y herramientas dice hola profe gracias por sus enseñanzas ayúdenme a completar 400 likes no más están rogados ustedes para los likes que tal que pidiera plata yo aquí rogados ustedes para los likes hombre no jodas es gratiniano likes por favor y suscribirse por favor likes y suscribirse hagámosle Javier González dice hola profe creo que Phil está empezando la onda 1 que opina a Phil la vimos ayer Javier González y también está listo para la onda miren algunas van a empezar más pronto que otras no vamos a verle Phil pero ayer la vimos Phil aquí Phil Phil a ver Phil USD a ver esto lo vimos ayer si vea ahí está Phil ahí está o sea haciendo lo mismo que deben hacer todas una vez dos veces tres veces la cuarta cuando se doblegue la fuerza ok o sea vean las altcoins van a hacer eso técnicamente si algo no se les atraviesa en el camino y viene Cristiano Ronaldo y hace una superjugada y nos mete un gol y tal o Messi una magia aquello que nos comamos Marco Parada dice saludos profe Greg seguimos en rango entre 25 y 26 ok listo Marco Parada y con todo respeto y usted sabe y usted está en este canal hace rato y que hacemos con eso seguimos en rango tenemos que prepararnos para cuando vaya a salir del rango CEO Domofel dice cada quien debe saber y aprender a hacer el análisis no confiamos solo en usted porque somos humanos y nos equivocamos yo lo tomo como referencia pero no con la certeza porque yo debo estudiar bien amigo Nico Gastón que me viene a pedir sol dice profe un análisis que yo veo dice que en el semanal está terminando la figura hombro cabeza hombro tendría que tocar la línea de la clavícula en 24 8 50 y después para arriba miren yo sé lo que está viendo mi amigo porque es que en el gráfico semanal está este otro muñeco listo en el gráfico semanal algunos trazan esto como un hombro cabeza hombro que hasta tanto no se no se desvirtúe como es aquí listo hasta tanto no se y algunos están tomando esto como un hombro cabeza hombro y hasta aquí pareciera yo veo otro diferente pero hasta aquí pareciera verdad hasta aquí pareciera listo que desvirtúa ese hombro cabeza hombro Gastón si tenemos un rebote si tenemos un rebote ok eso lo desvirtuaría pero lo que dice usted mi amigo y para ponerle la medida correcta y tal esto debería ser así y la medida da donde usted dice pero es que yo ya hice este análisis aquí también listo y la medida da por aquí en los 20 mil dólares y no estoy mal en los 21 listo esa es otra opción de hombro cabeza hombro ok o sea yo aquí les presento a ustedes todas las opciones todos los días todas listo todas todas las presento pero esa que usted tiene Nico Gastón no contempla un rebote ahí no lo contempla listo Armando Vega dice profesor ya tiene mi like Fernando Jacob dice yo creo o en un septiembre negro Capialo R dice profesor yo entiendo que el conocimiento da beneficio pero también da mucha ansiedad a finales del 2016 cuando yo compré BTC en 726 no sabía nada no veía noticias no se notaba ese miedo claro porque era un mundo nuevo Capialo era un mundo nuevo y no había tanta gente interesada en eso es que es que Bitcoin en ese instante es oro en ese instante es oro mis amigos y es un oro que se puede manejar muy fácil el otro día escuchaba una referencia de que es un oro mucho más fácil de cargar que el oro que conocemos hasta ahora el mismo oro que conocemos porque por ejemplo voy a buscar aquí los tesoros de Bitcoin y voy a irme aquí a este cuadro listo y a este cuadro porque me quiero ir ok aquí a este punto uno de los uno de los tenentes de Bitcoin importante es Ucrania ve ahí está tiene 46 mil 351 Bitcoin en Ucrania que tiene tremendo chicharrón con el loco aquel ya que ustedes saben cuál es y tal pero no vamos a entrar en que sí que tiene razón Pepito nada de eso lo que quiero decirles es que qué tal que el loco aquel se adueñe del país aquel que les acabo de nombrar para que no me banejen y que ese país tenga sus reservas en oro físico ¿cómo sacan esa vaina? o sea se necesita una logística bárbara y no sé qué más bueno este país solo necesita de un computador para transferirlo a otro lado y llevárselo o se puede llevar el computador y el secreto a su sí ya no tiene que cargar nada y no va a perder nada ese es el oro nuevo ese es el oro que debemos identificar ¿listo? profe Armando Vega dice profe ¿puede checar KDA en gráfico semanal para Long Eterno y por qué no para Spot? díganme ¿por qué no para Spot? KDA tengo alguien que me está llamando con desesperación y me distrae KDA mire si usted me la pide en el semanal va a ser lo mismo amigo mío va a ser lo mismo esto en cualquier momento el problema de KDA para mí que para mí es un gran problema es que yo no tengo historia de KDA y ya les comenté ayer en este video les hablaba de la estadística ¿verdad? en el video de ayer y cada una de estas linecitas que le ponía y no sé qué más estadística yo en KDA no tengo estadística entonces no le puedo hacer ninguna recomendación ¿listo Armando? venga si me van a pedir criptomonedas busquen criptos que tengan una estadística porque lo que les voy a decir es puede ser que esto vaya para arriba pero tengo serias dudas porque yo no sé de dónde vienen y cómo se comportan en el pasado ¿ya? entonces yo por ejemplo vean lo que les decía ayer de Bitcoin en su comportamiento la fuerza del MACD está representada en esto por esta línea debo compartirles que los domingos el precio y luego que está y ya les dije cómo son las cuatro veces pero sobre todas esas líneas que ustedes ven ahí en ese gráfico todas esas líneas puntuadas que son estadística de qué está haciendo Bitcoin está en un punto donde va a hacer donde cada vez que ha estado en ese mismo punto donde está hoy para el que no vio el video le voy a decir lo que hace sobre todo tengo el RSI por la parte de abajo ¿verdad? que ustedes saben que eso es fundamental a la hora de ver la estrategia de este canal o mi estrategia que es la de las cuatro veces así otro se la endilgue ¿ok? entonces en este instante yo estoy esperando que Bitcoin haga así un movimiento hacia arriba ¿qué tan largo? no lo sabemos todavía ¿verdad? ¿y por qué estás esperando? pero vamos a mirar a ver qué ha pasado las otras veces que hemos tenido a Bitcoin con ese mismo o en la ubicación donde está el día de hoy inclusive en menores condiciones ha tenido una realidad ya saben cómo va a terminar esto lo largo aquí para que vean que hay puras flechas hacia arriba ¿ya? para no ponerlos a ver todo ¿verdad? ahí están entonces ¿cómo termina? con flechas hacia arriba y lo adelanto y lo adelanto y lo adelanto y todo flechas hacia arriba cada vez que está en la misma situación ¿pero por qué le mostré esto? no para irme del tema primero porque yo estoy proyectando eso para que se den cuenta y es que yo que veo mi amigo Armando Vega Gómez estadística mi amigo estadística ¿ya? y si un gráfico no tiene estadística yo no lo puedo analizar yo habrá otro que lo analice perfectamente y lo proyecte yo no yo proyecto con base en la información ¿listo? José Luis Méndez dice espérate ¿me paso para acá? sí y ayer me decía Lee o sea ¿qué tal? no es que si yo no tengo estadística yo mal hago en decirle alguna vaina porque serían las adivinanzas yo tengo que saber si ya hizo sus cinco ondas de Elliot para arriba y si ya hizo las ABC para abajo en el gráfico semanal para saber dónde está parado para yo decirle mire tal cosa mientras tanto le podría decir si eso va a subir pero créanme con mucha reserva José Luis Méndez dice buen día pero yo por eso estoy con usted me gusta que hace criptoperiodismo Toribio Barrios dice gran amigo Greg por favor ¿cuál es la razón principal de entender temporalidades? wow voy a darles varias razones por las cuales ustedes deben deben entender temporalidades porque por ejemplo en este instante de mercado si yo le digo a usted bueno tengo la estrategia de las cuatro veces y va a ir para arriba en el gráfico diario y usted espera que dentro de 20 minutos arranque para arriba usted no entiende de temporalidades porque debe entender que si la proyección es en el gráfico diario le puede tomar 10 días tener su desarrollo ¿listo? entonces ¿cuál es el problema si usted no entiende temporalidades? si usted me escucha a mí sin saber de temporalidades ¿no? dice bueno este mal lo está mandando para arriba listo entonces al usted decir este mal lo manda para arriba yo me voy a meter hacia arriba pero resulta que esto en el día de hoy puede hacer lo que ha hecho ¿verdad? y es que que esta vela que estamos viendo aquí se ha ido de rojo a verde la que empezó ayer de rojo a verde todo el día ¿verdad? ha estado ahí rojo y verde entonces si usted no entiende de temporalidades ¿qué le pasa? sencillo mi amigo usted va a cometer un error garrafal de todos cuando estamos en este mundo y es compra-vende 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 y esa vaina no se ha movido dígame si no le ha pasado eso Toribio y no se ha movido porque usted no entiende que capaz que compró en un buen lugar porque a mí me pasaba compraba en un buen lugar y no sabía de temporalidades y resulta que entonces me guiaba por la velita y entonces la vela uy no se puso verde ya va para arriba uy no se puso roja vendo uy no va para arriba y no ahora si entro y no roja vendo compra y vende compra y vende y resulta que la cripto no se ha movido porque usted no sabe cuánto tiempo tiene que esperar en una proyección en una temporalidad X y qué pasa en el camino pues que cada vez que usted compra y vende compra y vende compra y vende desmejora una buena posición una buena entrada si la tuvo y sobre todo va perdiendo dinero en comisiones se le desgasta su cabeza usted no va a dormir usted va a dormir así con el ojo abierto porque usted está esperando tal y además va a ser malos juicios de valor si usted no sabe temporalidades de ayer a hoy usted ha perdido dinero con base en mi proyección porque si yo lo estoy mandando para arriba y usted no sabe temporalidades usted desde ayer está esperando que arranque esa vaina a tu demundo ahora otra cosa Toribio y para todos si usted no sabe de temporalidades usted no sabe cuánto puede mover el precio porque si usted hace una proyección con base en el gráfico de una hora y usted está esperando que suba 10 mil dólares está equivocado porque no sabe de temporalidades porque en una hora la temporalidad dice que más o menos se puede mover unos 300 dólares o 500 dólares hasta que cumpla su ciclo para donde vaya verdad o para arriba o para abajo con base en el análisis en esa temporalidad entonces es importante eso verdad vea las temporalidades si usted no sabe de temporalidades está en nada en este mundo y si gana es de suerte porque usted no va a saber ni cuándo entrar ni cuándo salir cuándo llegó a un ciclo si se le cumplió su trade usted no sabe cuándo tiene que salir porque no sabe de temporalidades y usted dice no voy a dejar que suba más y resulta que la temporalidad ahora va a empezar a ser así y su platica se le perdió y usted dice mierda eso que yo esperaba que subiera más y se fue para abajo y ahora estoy en pérdida pero ¿por qué está en pérdida? porque usted no supo que la proyección era en un gráfico de una hora o en el gráfico de 15 minutos o en el gráfico de 4 horas o en el gráfico diario y no sabe cuándo empezó a doblarse la temporalidad usted si no sabe de temporalidades usted no sabe cuándo puede haber un efecto bola de nieve entonces Toribio Barrio su pregunta es buena buenísima pero le digo a quien no sepa de temporalidades si ha ganado es por suerte y si ha perdido entre muchas otras razones por las cuales uno pierde si ha perdido endilguele gran parte de esa pérdida al no saber de temporalidades si es muy importante o sea miren yo trato de traer una visión simple del mercado intento y por eso me esmero en repetir cosas a veces y a veces repito cosas que parecen tontas a muchos les parece que soy canzón repitiendo cosas pero yo sé que allá afuera hay un mundo que no le queda fácil entender y cuando yo los mando a ver youtube porque yo no sé Toribio si en este instante usted le quedó claro yo creo que no ahora después de lo que le acabo de decir de las temporalidades váyase a ver mil videos de youtube hasta que aprenda que son las temporalidades así hice yo algunos curiosos como aprendí yo listo me he comido doscientos cincuenta mil videos de youtube en muchos idiomas he tenido que leer bastante y me he comido ochocientas cincuenta mil horas de visualización ya y esas horas de visualización saben son las que me dicen vea ahora debe hacer esto y sin embargo me equivoco y todos los días el mercado me da una lección todos los días aprendo todavía me equivoco bastante obvio pero contemplo todo verdad o sea yo pongo stop loss contemplo todo digo bueno listo si esta vaina pierde la media de doscientos en el gráfico semanal pues yo tengo que cambiar mi proyección y hacerla nuevamente y debo aceptar que me equivoqué pero es que no depende de mí si se va de culo para el estanco depende de quien mueve el mercado entonces yo que debo aceptar de venir a decirles a ustedes miren mis amigos la proyección salió mal puede yo les digo si me equivoqué aunque eso no depende de eso depende de quien mueve el mercado entonces yo que tengo que ser yo tengo que ser sincero conmigo mismo y volver a hacer la proyección si amerita hacerla ya ven continuo a veces me pongo sentimental 400 personas conectadas y no tengo 400 likes no se hagan del rogar dunia torra desde canarias dice saludos greg lo veo todos los días con los auriculares en el trabajo por eso comento solo el domingo bien dunia desde la playa gerardo pérez dice buenos días profe greg tiene la ema 20 atravesando la ema 200 en el tiempo diario eso significa bajar si aparentemente si si la tengo así eso significa fuerza bajista eso significa fuerza bajista pero eso no nos borra que tenemos la estructura puesta para un rebote ok gerardo pérez listo entonces lo que usted dice está muy bien pero no debe ver solamente una parte del cuadro debe verlo todo ok lo que usted dice está bien eh seo demoni dice pues el mercado es bipolar profe si 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 eh rancali dice si si profe todo el mundo está enviando al inframundo usted es el único que dice que va a subir en forma de hombro para formar el hombro eh néstor dice buen día greg saludos desde la patagonia austral que más mi amigo eh este profe es el mejor gracias aislan pérez dice saludos y siempre tienes mi apoyo en el canal ya que es el único que habla como como es si vamos para la luna nosotros vamos para el inframundo por eso todos pierden en contra tuya pero al final eh mire no habrá días donde me esto me salga mal y el día que me salga mal saben que pasa conmigo yo vengo aquí y le digo el otro día mire me salió mal perdí los stops eso es otra cosa que me tienen que escuchar porque es muy triste que yo venga aquí o sea con cara poco triste porque además tengo que venir con cara medio animado aquí para tratar de entretenerlos a ustedes y tal ponerle sabor al asunto y yo vengo y les digo mire salió mal perdí el stop y capaz que para el que no puso stop y lleva perdido el 60% de su cuenta viene y me escribe eh por la proyección suya me están quemando la cuenta usted es un quema cuenta y porque no más bien me escribe venga loco que pena yo la cagué yo no lo escuché completo y había que poner stop loss entonces hay que poner stop mis amigos porque habrá días donde mi equivocación o el movimiento sea para el otro lado y solo nos protege el stop loss vean el que mueve el mercado no le importa donde está usted usted le importa poquito poco que es la unión donde nos protege un stop loss y no más se acabó el carbón eh Criptolejo dice Grecito y si hace un valle rojo más grande y cambia los indicadores al cista le quedarán un montón al cista si si como dice mi amigo si hace un valle rojo otro valle rojo en el gráfico diario pues nos van a sacar a los que estamos al cistas que nos va a sacar el stop loss y quien conoce el futuro Criptolejo nadie verdad uno en este mundo debe operar con una estrategia la de Pepito la de Luisitos y la de Carlitos y usted mi amigo que está del otro lado le dice el creador de mi estrategia yo el creador de mi estrategia la de las 4B le dice no funciona el 100% de las veces a veces sale mal cuando me sale mal que me protege a mi al creador un stop loss no se le olvide eso ok porque si saliera el 100% de las estrategias todo el mundo estuviera millonario Alain Pérez dice pero al final en 4 años ganamos en BTC siempre dinero siempre dinero cuídese y olvida lo que hablen las personas saludos gracias Alain pero es que me sirven de referencia claro no yo me olvido de ellos yo los mando para el carajo y chao pero si me sirven de referencia para saber de parte de ustedes que están entendiendo ya Carlos dice conformo me refiero a que dieron ganas de comprar Jorge Roms dice el primo de Jorge Ramos dice buen día profe lo veo siempre pero es la primera vez que escribo no tengo el tiempo para operar futuros pero hago compras en spot hacia 20 24 20 duermo tranquilo lo que hago en bidget después de eso eso es mis amigos yo tengo el 90% de los 3 pesos con 50 con los que opero lo tengo en spot y en eso quiero que me escuchen también porque es que al igual que a nuestro amigo Jorge Roms nos gusta dormir tranquilo porque es que si yo estoy en spot programado para el diciembre del 20 24 yo duermo tranquilo yo no estoy en spot pensando en que voy a ganar en la otra semana no les vengo diciendo hace rato que si usted compra en spot para ganar en 3 meses no lo haga porque podríamos estar en 3 meses podríamos estar abajo del precio de ahora es un juego a tiempo a largo plazo mundo JHR dice hola profe ya tiene mi like BTC se disparará porque China se está planteando BTC en muy seria para salvar su inminente recesión China está peliaguda si es cierto China está peliaguda no vean las noticias económicas están terribles terribles y por eso debemos tener stop loss y ante una mala noticia no hay proyección técnica que valga y algunos son muy iba a decir una palabra pero mejor me la reservo algunos son muy arrojados después de que hace el movimiento dicen si ve es que los fundamentales están por encima del análisis técnico si el fundamental el verdadero fundamental puede mover el precio total de mente de acuerdo y quien lo sabe ese que escribió escribe por escribir porque si antes le mete el billete y ganó metiéndole dinero antes del fundamental vaya y venga listo ese opera por fundamentales pero es que el fundamental mueve el precio velozmente entonces luego vienen a decir es que estaban por encima del fundamental fundamentales con tiempo si claro yo tengo aquí un video del año pasado que dice el cual y lo dije antes de mayo de enero febrero marzo abril mayo en abril digo como abril 28 digo el 4 de mayo cae el precio ay me escribió hasta el mal que me iba a morir y en que me basaba yo en un fundamental que iba a ver que era de los primeros pronunciamientos de la FED con respecto a las tasas de interés y mi especulación decía que iba a subirlas y eso iba a tumbar el precio y todos expectantes y entonces les voy a contar esta historia se la voy a ilustrar porque hay mucha gente nueva aquí se las voy a ilustrar esto que fue el 4 de mayo no más arribita aquí está la anterior aquí está esta aquí está y entonces yo hice ese video y el 4 aquí es en esa línea la línea aparece el 30 de abril pero es para anotarla para que ustedes la vean y el 4 de mayo se pronunció Jerome Powell y entonces mis amigos esa vaina empezó a subir en esta vela verde listo empezó a subir el día anterior el día 4 de mayo así empezó pronunciamiento y para arriba y me escribieron en el video no hay que caía el 4 de mayo que pasó mentiroso que no sé qué mierda que tal que para allí para acá ay papá llegó la vela del siguiente día y esto cayó la módica suma de qué de de los 39 mil hasta en ese movimiento de los 39 mil a los 26 mil perdió 13 mil dólares en este movimiento en este movimiento perdió los 13 mil dólares pero es algo que yo veía en esos días porque era una noticia fundamental programada con una fecha específica así como les digo en este instante el 2 de septiembre y todas las fechas que tengamos para los ETF hay que estar atentos entonces por qué creen que yo voy en spot porque el día que digan se aprobó los ETF se supone que esta vaina va para arriba y el día que salga la noticia de aprobados los ETF ya esta gente ha comprado pero esas son las noticias fundamentales programadas ahora las que ocurren que nadie tiene previstas nos agarraron con los pantalones abajo y a veces nos salen a favor o a veces nos salen en contra y solo nos protege el stop loss ok José Cira dice que Dios lo bendiga profe Pepe Zamora Pepe Zamora me suena me suena dice buen día saludos de Venezuela chico mi estrategia de compra desde la caída de hace unos días atrás es de 25.800 hasta los 22.800 compro cada vez que cae mil doblando la entrada anterior bueno Pepe Zamora está bien Fernando Páez dice buen día profe va a ser el grupo si si voy a hacer el grupo voy a publicar un recuerden que es un grupo privado gratuito voy a poner un email solamente para ese grupo y los tienen que estar en los 12 exchanges registrados y con dinero operando en Bigjet y en Bybet en los 12 exchanges que me patrocinan ahí están mi link de referidos ok les tengo que poner en cualquier momento les digo como vamos a hacer es que estoy dejando que más gente esté en ambos para no hacer un video para cinco porque la verdad es que poca gente está en los dos lados Eddie Gaitán dice bueno eso es cierto a veces cuando dicen que va para abajo Bitcoin dice que para arriba por eso hay que tener muchas proyecciones y sacar la que más se acerque si o no profe claro claro esto es una un tema de probabilidades y ahí es donde la historia o la estadística nos sirve ya y por eso les tengo este gráfico que se los hice desde ayer la probabilidad que tenemos de que Bitcoin suba donde está es muy alta ¿por qué? porque la estadística me dice que cada vez que estuve en ese punto voy a irme al RSI mejor porque ahí es donde se ve más fácil perdón un momentico acá mis amigos ya les voy a mostrar algo que dije yo que ustedes verán a veces que yo muevo el mouse locamente miren cada vez cada vez que te veo cada vez que el RSI está en este punto que es abajo en el gráfico diario en Bitcoin la estadística que me ha dicho ahí están las flechas arriba que sube en este instante en que estamos yo lo estoy proyectando para arriba vamos a ver si se cumple la estadística ¿verdad? entonces por eso es que es importante saber que estamos viendo en un gráfico y Eddie Gaitan dice bueno eso es cierto a veces cuando dicen que para abajo dicen que para arriba porque eso hay que tener muchas proyecciones claro y usted basa en las por lo menos yo otros tienen otra forma y está bien yo baso mis proyecciones en la estadística y en el comportamiento de que ha hecho antes algún día falla la estadística algún día las cosas cambian y falla obviamente entonces es lo que me ilustra a mí y lo que me dice de aquí debe hacer esto ahora a veces no lo hace y yo debo estar preparado para tal fin debo estar preparado para ese coroto a ver si ustedes quieren que les busque el video de que el 4 de mayo caerá se lo busco díganme búsquelo y lo busco para que ustedes se den cuenta y además lo publico como 10 días antes pero es que en esa época era fácil en esa época no teníamos los mismos tigres de ahora Carlos Carvalho dice si al 20-25 BTC va a estar en 100 mil a una empresa millonaria no le hace la diferencia comprar en 30 mil o en 15 mil el ejemplo es MicroStrategy miren hay una cosa que se llama rendimientos listo lo que usted dice es cierto Carvalho pero estas empresas grandes les gustan los rendimientos lo más pronto posible y ellos le muestran a Carvalho que vino y metió 500 millones de dólares en el ETF en BlackRock para el ETF de Bitcoin le interesa ver que en el primer trimestre cuando le manden un informe con respecto a cómo va su inversión en ganancias por eso es que buscan el precio más bajo Reina Portillo dice y al igual yo al igual y bueno igual ya somos socios de Roca Negra yo le venderé mis atochis Matías Hart dice profe usted no tiene que pedir disculpas usted tiene el canal pero abre el debate cada uno tiene que estudiar y hacer su propio análisis acá estamos para poner en común lo que hacemos Parada dice profe te acuerdas del velazo del día del ETF pasado no me acuerdo qué pasó Alfredo López Belandia dice el amigo de rojo tiene la sensibilidad a flor de piel toca medir mucho el vocabulario para evitar malos ratos no es que tenga la sensibilidad a favor de piel yo aguanto bastante Alfredo López Belandia el amigo Alfredo López Belandia lo que pasa es que no me gusta cuando no son exactos a la hora de hacer una crítica ya porque yo si alguien sabe cuando alguien está jodiendo soy yo porque yo soy jodedor verdad yo soy echador de broma pero si alguien viene y me dice lo que escribió este señor yo sé que no es un tema de cuidar vocabulario no es faltar a la verdad Alfredo López y yo no puedo por andar por la vida faltando la verdad es como si yo dijera en este instante y es un ejemplo Alfredo López usted que hace aquí usted es un mentiroso yo cada vez que lo he visto a usted usted no dice sino mentiras yo estoy faltando la verdad porque usted no me ha dicho nada hasta el momento verdad pero yo aquí quedan los videos de evidencia para ver lo que yo digo o no digo entonces si van a faltar a la realidad me molesta y mucho Alfredo López porque si yo soy de otra época donde donde uno tenía que decir las cosas bien o no las decía pero uno no puede por ahí andar por la vida ofendiendo a la gente y pensando que no va a tener una respuesta no en mi mundo si en mi mundo si yo si le tengo una respuesta a todo a las felicitaciones y a los mierdazos ok Walter Sandino dice Dalai Lama Quiroga no 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 era para que diera sus disculpas es para los haters que vean que aquí este canal no hay miedo a admitirlo bien amigo mío Jonathan Cabello dice buenos días profes saludos desde Santiago de Chile en mi caso voy montado en Matic aparte con compras criptos de BTC Matic acciones de Riot para dos años no jodas va bien no Carlos Carvalho dice Estados Unidos es el país de las oportunidades Argentina es el país de las crisis eh ¿cuánto llevo de streaming? 1.34 ayúdenme a completar 400 likes estoy a 15 nomás pilas pues John Jairo dice profe gracias por la explicación anterior podía haber ICP en el semanal pues lo que he aprendido ya estaba en el punto cero muestre para ver ICP ayúdenme a completar 400 likes ICP 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 a ver aquí estamos pareciera que sí sí pareciera que sí sí esto le falta poco para empezar a hacer la misma vuelta del resto ¿listo? además está bonito porque esto ya desarrolló un valle un valle rojo en el semanal le falta poco para empezar a hacer esto ok eh me regreso aquí para Bitcoin y digo Esteban Sánchez dice el maestro tan 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 no joda el maestro es la única medida que le gustan son las 90 60 Chris Leo dice profe me puede analizar un fee ¿en qué temporalidad Chris? dame temporalidad eh eh Miguel Ángel Monroy dice profe buen día ¿hasta dónde podría bajar en 4 horas el EPT el ETP y hasta dónde tendría un rebote? no sé Miguel Ángel esas medidas no las hago amigo mío haga la suya usted yo no sé por qué están esperando en este instante cosas en 4 horas para comerse 100 dólares si tenemos una proyección en el diario que le puede dar 3000 dólares piensa en eso Monroy ¿listo? Ari yo quiero ser como Ariel dice en pasado hasta yo soy bueno proyectando ¿sí o no Ariel? medianoche dice venga o no venga bicho creo que muchos ya estamos tan apaleados que ya estamos curados con ese jamón eh Crypto Alejo dice China busca la inversión en bolsa reducido los impuestos al 50% la hora de comprar acciones ordena bancos fondos muy buenas profe un saludo desde España dice City Life Martin dice buenos días nuevo seguidor desde Argentina tengo una posición en BTC en positivo y una posición de ApeCoin que todavía la estoy aguantando en fin esperando que arranque BTC saludos saludos Martin War Warrop Crypto dice ¿puede pasar las fechas de los ETF profe? saludos y vamos a ponerla a ver vamos a buscar las fechas de los ETF que eso lo tengo en un video viejo aquí a ver que yo todo lo tengo aquí en este canal esto es un canal que tiene de todo como en botica aquí vendemos hasta martillos damos garrote y todo ese poco de vaina damos con todo a ver este se llama pan 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 se llama plan ETF plan no sé qué más a ver que lo tengo justo ahí donde están las fechas el problema es que no veo mucho entonces entenderán que tengo alerta ETF oye pues liquidaciones que sigue mierda ya fue hace tanto tiempo no sé déjeme chequear aquí si ustedes ven que yo muevo el mouse un día de esto le voy a tomar una foto de todo lo que yo tengo en la pantalla para que ustedes digan por qué ese tipo mueve tanto el mouse tengo que sacar cosas en una sola pantalla mierda no veo aquí está ETF plan aquí está el video es un video viejo verdad es un video como yo añejo vean las fechas de los ETF son dos puntos van a aparecer ahí en cualquier momento la información de los ETF a ver ETF wow a ver donde están los ETF aquí están ahí están todos ok espérate que está muy adelante y tal un poquito más un poquito para atrás por favor vamos hacia abajo y empezamos a ver las solicitudes de cada una de las empresas está arc está rock ok aquí estamos nuestro amigo roca negra o black rock tiene que fecha de plazo de evaluación 2 de septiembre eso es el sábado este sábado del sábado nuestro amigo Gary Gessler estará borracho en ese instante claro entonces la noticia la vamos a tener el viernes qué pasa si van a decir aprobado el ETF de black rock pues se dispara esta vaina loco por eso yo voy dentro qué pasa si dicen que no podría caer bitcoin este fin de semana que no que le faltó una coma una cuestión técnica no así como le dijeron a arc o como dijeron ya ha habido dos aplazamientos a arc le dijeron que iban a mirar que iban a hacer preguntas no sé qué vaina una cosa muy técnica que iban a poner preguntas y tal o sea tienen de dónde agarrarse lo mismo le pueden aplicar a roca negra entonces 2 de septiembre próximo plazo 17 de octubre del 2023 próximo plazo o sea otro plazo de evaluación fecha de evaluación otra fecha es el 15 de enero del 2024 y la última fecha el 15 de marzo del 2024 esas son las fechas de la aprobación del ETF pues de los de que en que se deben pronunciar para el ETF para mí será aprobación la verdad algunos no dimensionan yo lo dimensiono porque sé lo que es algunos no dimensionan lo que es BlackRock a nivel mundial BlackRock es la empresa más grande del mundo BlackRock es dueño o socio de medio mundo BlackRock quita y pone presidentes y senadores en el mundo y a BlackRock nadie le niega un favor y Gary Gessler cuando vea Larry Fink de presidente Gary Gessler de la SEC y Larry Fink presidente de BlackRock Larry Fink hace así perdón Gary Gessler hace así diga mi general o sea una orden ok Eddie Gaitan dice profe y DOT tendrá rebote igual DOT tiene movimiento alcista pendiente también pero no rebote sino movimiento largo y si BlackRock cierra esas empresas mineras y vende los bitcoins yo quiero super short lo que pasa es que para saber eso mi amigo City Life es una lotería o sea yo puedo tratar de identificar un short si yo veo como está los gráficos que utilizo verdad o si veo que hay una noticia pum por ejemplo si sale la noticia todos a encerrarnos nuevamente hay que meterse en short hay que ponerle stop loss a todo ya ven y no hay no esperar nada stop loss a todo por lo que pase y si puede utilice 3 dólares de allá en short a algo a ver que pasa listo criptolejo dice like perro chihuahua enamorado juan martínez dice buen día siempre te envío mi like gracias por sus aceptados comentarios lucio dice tome mi like me gusta escucharlo en el trabajo gracias juan gonzález dice mi like ya está lima rosa saludos raquel fajardo dice buen día di mi like city life dice satoshi nakamoto inventó bitcoin para todos los seres humanos pero la grande fortuna si no es ese romance ya pasó juan lópez dice saludos hernán cali dice profe en el gráfico diario la medida de 55 estaría bueno hernán cali yo no utilizo la medida de 55 yo utilizo la de 50 criptoguitar dice que más profe va lindo ese rango de btc temporalidad de bajas sam diop dice profe en el gráfico de 15 minutos hay una divergencia así que puedo entrar en short yo no sé amigo yo en short no le entro nada en ese instante si yo estoy esperando que esto suba yo para que voy a entrar en short yo usted libre de hacer lo que sea kevin alejandro sarria dice buen día para todos profe entré en hot holo pan pan a 25x con poco capital pero si nos va de ahí para arriba hacemos cazando el long del oro ok que le vaya bien kevin alejandro juan gonzález dice profesor aprecio mucho este canal está lleno de optimismo pero con objetividad y no tratando de perder el contacto con la realidad gracias por compartirnos toda esa información de forma gratuita ese fue a 500 likes vamos 500 todavía me quedan 15 minutos de streaming ese cueva dice hola profe yo hago scalping en acro desde hace unos meses y lo que voy sacando le meto a btc para largo bien ese cuevas carlos carvalo dice si no se entienden las temporalidades nunca va a entender las gráficas y predicción a futuro si me dio hambre federico figueroa dice buen día profe como ve ftm para spot bien es más yo con ayer alguien me pidió ftm y le metí tres centavitos a ftm que me sobraban por ahí a largo plazo no no para mañana ok federico eh arranca le dice nosotros los argentinos somos expertos en crisis tiene que venir a argentina de vacaciones unos días daniel lópez dice saludos profe puede ver matic a largo plazo para arriba vea hay cosas que no necesito verlas para decirles está que arranca igual que el resto listo daniel lópez porque ya las he visto todos estos tres días eh pedro rodríguez saludos ángel chacón dice profe mire dos va para arriba eh pero no se emocionen vea si dos va para arriba en este instante aquí le pongo dos si va para arriba en este instante porque no me emociona porque esta es una proyección hecha hace una semana y yo ya voy dentro ya y yo ya voy dentro ustedes son los que tienen que tomar su decisión de entrar cuando sea el momento pero yo no les puedo decir a ustedes entrele ya dot que va para arriba porque es que eso ya lo tengo vengo diciendo hace una semana o sea ustedes son los que tienen que tomar su decisión ok vean saben que es malo esperar a que suba para meterse eso hay que aprenderlo en estos mercados hay que aprenderlo porque nos metemos en verde y en verde luego que viene un retroceso y ahí nos y ahí es donde decimos el mercado que tiene contra mí yo cada vez que me meto entonces esto se devuelve y yo pierdo claro porque usted se mete en verde y resulta que usted espera que siga subiendo a veces sigue subiendo y bien pero espera que siga subiendo y luego viene un retroceso y dice uy no mierda esto no va para abajo entonces usted vende en pérdida y cuando vea que hizo el retroceso y va para arriba usted se vuelve a meter entonces ya pagó otra comisión pero nadie escarmienta en cabeza ajena mis amigos la verdad Naranjo dice hola maestro operando BTC en el perfil de volumen de una hora va de los 25 900 a los 26 dentro de un perfil de 4 horas va pan 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 hasta que se rompa ok Juan González dice profesor gracias por los comentarios en las temporalidades García Machado dice saludos profe ya tiene mi like yo mantengo mi análisis BTC irá hasta la media 200 y en el diario y hasta que pudiera pasarla recuerden dos cosas las alcoins van diferente que bitcoin vayan midiendo si bitcoin da rebote vayan midiendo y vayan asegurando algo en las alcoins vayan poniendo stop loss porque aunque yo digo recuerden que yo tengo una proyección que la voy a recordar y es esta me toca hacerles me toca hacerles esto porque debo recordar listo este es el gráfico semanal de bitcoin y voy a ponerles voy a dividirles el gráfico y voy a ponerles dot al lado derecho ok a ver aquí del lado izquierdo está nuestro amigo bitcoin y aquí vamos a poner a dot ojo con lo que les voy a decir porque es que recuerden que yo estoy especulando a futuro ok especulando a futuro yo calculo yo calculo yo calculo que bitcoin va a ir a a rebotar para luego caer listo entonces yo calculo que bitcoin está en la izquierda y del lado derecho está dot yo calculo que dot va a subir y que cuando bitcoin empiece a retroceder si es que empieza a retroceder y no sigue derecho yo calculo que van a seguir las altcoins para arriba y se van a desligar de bitcoin en vez de retroceder con bitcoin se van a desligar pero si ustedes ven que estas animalas empiezan a caer con bitcoin ustedes que deben hacer y esto si es operación deben poner estoplos a precio de entrada porque no sabemos si va a seguir a bitcoin como amague como un retroceso para seguir subiendo o si definitivamente va a ir o solo va a venir a la parte baja ya o se va a ir para abajo con bitcoin que va a ir hasta los 18 si hace eso entonces usted que hace pone estoplos a presión entrada y no pierde nada ya yo calculo que se van a desligar por aquí cuando bitcoin empiece a retroceder pero si no se desligan usted debe saber que hacer y ya se lo acabo de decir listo mi amigo para que luego no nos no que usted dijo que tal todo es posible en este maravilloso mundo del mercado cripto Luis Alberto Narváez dice buenos días gracias por la valiosa información con gusto Narváez le ponemos aquí esto en el diario en el diario yo espero mis amigos que ustedes me estén apoyando a través de los exchange que patrocinan este canal ok que me estén apoyando a través de Bybet y que me estén apoyando a través de Bitjet la verdad es lo que espero yo aquí me vengo juicioso con ustedes aguanto mal los comentarios a veces no los aguanto y los baneo en dos segundos pero la verdad lo hago de buena fe no tengo grupo privado no cobro absolutamente ni miércoles por esto lo único que les pido es que por favor me apoyen a través de los exchange pero lo hago de buena fe y con mucho cariño la verdad de buena fe y con mucho cariño me molesta a veces algunos comentarios claro porque es que yo no soy de hierro y yo la verdad es que me abstengo de hacer comentarios que falten a la realidad sobre algunas personas sobre las personas por ejemplo mejor dicho entonces si yo no lo hago no me gusta que lo hagan conmigo que falten a la realidad ahora si ustedes me dicen que tengo el cabello gris pero yo como lo voy a negar si es real real Luis Alberto Narvado dice buenos días gracias por tan valiosa información Cristian Leucci dice profe digan lo que digan siempre siguiendo sus consejos ve go ganando siempre Eduardo Díaz dice es importante la liquidez de bitcoin para que pueda crecer el precio limitan la subida de intereses de la fed en la liquidez del mercado Juan dice pero amigo vos ayer dijiste que nos íbamos pum para arriba si exacto Juan y es que pum llevaba un número Juan ¿pum llevaba un número? no Juan ayer dije venga que se lo voy a poner amigo mío aquí está aquí está ayer ¿verdad? venga venga esto de ayer aquí dice 27 de agosto Juan 27 de agosto ¿verdad? y le voy a decir que era el pum dígame que tan grande ve usted esa flecha que proyectamos desde ayer Juan usted lo ven 200 mil la flecha es pequeña ¿verdad? pum significa para arriba no tu de moon Juan ok yo hablo de pum para arriba 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 por eso hoy le dice la separación de las ondas el mercado las alcohols están en otro mundo y esas si pueden ir bien arriba cuando arranquen podrían duplicar duplicar su precio al final de la onda uno para que ustedes lo sepan tal y como lo hizo bitcoin cuando arrancó de la onda uno iba en 15 mil 600 y llegó a 31 duplicó su precio pero Juan aquí es donde me preocupa que mucha gente no me entienda porque es que yo no he dicho Juan que desde ahí que desde ahí se va a 200 mil no mijo entonces tenga cuidado con lo que escuchan y es más ayer casualmente les hice una flechita pequeña vea pequeña ¿verdad? entonces pum búsquelo qué traduce en inglés o en español en español en inglés a ver qué traduce ¿listo? Luigi dice buenos días desde Lima Juan González dice profesor tenemos que entender que el mercado es impredecible por eso debemos entender cuando usted como cualquier otro haga una mala proyección adelante gracias Daniel López dice profe si compramos el patrón de Bart Simpson comparamos en el gráfico diario lo está cumpliendo a la perfección pero es que ya lo cumplió Daniel ese ya le di todo el crédito a mi amiga Oliva hace días o sea ya cayó hizo su Simpson Mario Molina gracias por el super chat amigo mío dice Winking Face ok gracias mi amigo por su apoyo al canal el índigo chileno dice hola don Greg feliz de escucharlo nuevamente Ariel yo quiero hacer como Ariel dice el MACD en diario tiene fuerza para abajo Ariel ojo porque si usted mi amigo Ariel Bustamante usted me dice que esta línea amarilla tiene fuerza para abajo ahí como usted la está viendo usted debe tener otro indicador el MACD es esa línea amarilla y para donde la está viendo usted Ariel en el diario ese es el gráfico diario ojo porque es que ustedes a veces tienen otro indicador y se va a ver diferente pero bueno energía vital buen día como es Alfredo López Belán y al profe lo siento no me fijé no me fijé también estaba de rojo y yo hablaba del rojo en el triángulo ok Elio dice hola buen día yo analizo doc si ya hace rato Guillermo Herrera dice ya hace rato Juan Chin dice ya lo vimos Noelia 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 volvió mi amiga Noelia dice no me maltraten a nuestro ruiseñor la grandeza de este señor está en sus caídas como explica para que nos libremos de errores y que jamás ha sido grosero con nadie gracias Noelia me alegro de verla y espero que todo haya mejorado ok mi amiga Molina Josecito de la Virgen dice buenos días profe rebote a la media de 200 para seguir cayendo Jérete a largo plazo a ver mi amigo Josecito de la Virgen Jérete 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 Pilas pues estoy a dos horas y estoy que hago una chichiligencia ya estoy aquí aguantando y ustedes no me regalan 500 likes no sean tacaños hombre a ver Josecito de la Virgen esto que esto va a tener rebote Josecito ahí está vea la estrategia de las 4B no necesito ni hacérsela vea el RCI como está Alejandro Valdés líderes internacionales Autos GT ah no ya los tengo casi a todos ahí espérate un momentico Alejandro Valdés dice profe como ves las altcoins como ves a las altcoins si BTC vuelve a testear la zona de los 20 mil en que precio verías a Ethereum y Matic mire Ethereum va igual que Bitcoin Matic va por un camino diferente a Bitcoin yo creo que se van a separar en algún momento Alejandro Valdés líderes internacionales de saludos muy acertados tus comentarios y un excelente canal gracias por compartir tu experiencia como trader con gusto Autos GT dice gracias profe GQ por sus conocimientos usted es un verdadero mentor le escuché y analizó y analizo y le entro si me da confianza con conocimiento Ariel Bernat dice profe como ve RIF para el 2025 como ese para ver esto antes de irme RIF que ya me voy que ya me voy regálame el like suscríbase no me pidan más script no me hagan trampa no me hagan trampa que no puedo pasarme dos horas porque ahí si me echan de la casa RIF a ver pilas pues RIF RIF a ver a largo está bien mi amigo si está bien está bien va a tener rebote en el diario también Jairo Molina dice gracias que termine terminemos lindo día Elio Olmos tremendo nombre de actor dice mami like profe ape empezó a despegar Noral Marazo dice buen día profe gracias por sus enseñanzas podría revisar ape en cuatro vamos a verle ape pero ape ya la analizamos todos estos días y eso dijimos que iba para arriba verdad si no me falla la vista si no me falla la memoria let me check a ver ahí va arrancando en el rebote mi amiga Noralma quien dijo miedo quien dijo miedo Matías dice demuestro que está mucho más manipulado cada vez el mercado y quizás su estrategia ya no sea tan efectiva profe bueno esperemos el resultado para ver Matías Eduardo también nos dice saludos profe gracias por su tiempo y conocimiento Oscar Trillo dice ya tiene mi like también me voy al baño dale mis amigos se me cuidan que Dios los bendiga pórtense bien stop loss y vamos a ver si esta guarandinga despega bye bye see you tomorrow